Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Primaelas DIA Cenen notify Toma Tify Bebe Baja Tuy Baja Vampire N zeros Zer Zer Gracias.